Pido que cuando yo muera Que lloren por favor Y casi siguen canciones hasta llegar al panteo Amigos y familiares, cántenmela por favor Cante, marido, barrera, también de todo el amor Veinte mujeres hermosas al panteo van a llegar Poder vestir adreo, mi cajón van a rodear Una llora de tristeza Ponte el dedo no es sincero Una si no me equivoco de estar llorando al dinero Mi vallecito querido, pueblo que yo tanto quiero Es un pueblito apartado del estado de guerrero Venga mujeres hermosas al panteo van a llegar Todas las tiras de vero, mi cajón van a rodear Una llora de tristeza Un plan de dolor sincero Y una si no me equivoco de estar llorando al dinero Un plan de dolor Un plan de dolor Un plan de dolor